Hola, soy Rosy Molina, candidata minicita de Nicaragua. Me encuentro en Variedades Coca, con la dueña Araceli Poca. Ella nos estará hablando de los productos que ella vende. Doña Araceli, explíquenos sobre los productos que usted vende y los precios. Rosy, es una alegría, ¿verdad?, que me esté entrevistando en Variedades Coca. Es un gusto, pues, porque te voy a mostrar lo que yo vendo y ya tengo, ¿verdad? A 10 años de tener esta venta, estamos emprendiendo este nuevo negocio, ¿verdad? Cada día le metemos más productos. Bueno, me especifico acá y vendemos chinelas de adulto, de niño, como tú puedes ver acá. Tal vez también tengo lo que es Variedades de librerías en venta. Todo, o sea, todo un ramo de, ¿cómo le dijera?, de productos para el cliente que nos viene a pedir. Pero cada cliente que nos viene a pedir, entonces yo voy metiendo, ¿verdad?, lo que ellos me piden y lo doy favorables a todo. Pues, ¿verdad?, tenemos también en el Facebook, tenemos una página que nosotros, ¿verdad?, a Variedades Coca, anuncié su producto por WhatsApp. Y tengo buenas clientelas, Rosy. Cuéntame el precio de las chinelas de adulto, de niños y sobre la librería que tiene. Bueno, Rosy, como te puedo, ¿verdad?, explicar, por lo menos, háblate en un producto que está en chinela, ¿verdad?, que sabe que está de moda ahorita, gran moda, y la estoy vendiendo. No, 160. Y el cliente, ¿cuánto viste?, ¿verdad?, yo le bajo, por lo menos, 150. Depende del estilo del que tú quieras, por lo menos, de las citas, de si tienes de marca. Por lo menos, las de niña también a 140. Bueno, todo depende de cómo el cliente de adulta pida. Por lo menos tenemos las de varocito también que nos salen a 140, ¿verdad?, una buena chinela. Bueno, depende de todo, va a dar dependencia del estilo, de la marca que usted quiera Y también tenemos también las chinelitas de niña y de niño Eso va a dependencia, no venta a Córdoba Para que el cliente se vaya a satisfecho, ¿verdad? A su casa También lo de librería tenemos para cuadernos, lápiz, lápiz, tajador Bueno, por eso le llamamos variedad de coca Porque aquí usted puede hallar de todo, un poquito y a buen precio ¿Cuál cree más artículos que venden variedad de coca? Como te iba diciendo, Rosy, ¿verdad? Tenemos variedades acá Como vendemos calcetines para niños Muy favorable a bien Córdoba Tenemos también, ¿verdad? Lo que es cócter para balón Muy bonito, microfibra Tenemos lo que son tobillera Tengo sobre todo, ¿verdad? Lo que ya le había dicho, librería Tengo todo lo que es el ramo de librería Mira, baratísimo los cuadernos Súper baratísimo y de marca Depende de la marca que usted quiera Tengo lo que son, ¿verdad? La pega, el resistor También te voy a mostrar, Rosy, acá también, ¿verdad? Si tú quieres algún regalito para niños Te muestro, ¿verdad? Lo que son perfumerías Pinturas de labios O sea, hay variedades Bastante variedades lo que tengo También tengo las bolsitas de regalos, Rosy, ¿verdad? Por acá Y aquí tengo todo lo que son Bolsitas de regalos, pequeñas, grandes y medianas Para todo el gente que quiera venir a buscar Su regalito en variedades coca Te espero que están bien, ¿oíste? Hemos llegado al final de esta entrevista Gracias por ver a mi coca Gracias a ti, Rosy Por venirme a entrevistar en variedades coca Y los esperamos para que vengan a comprar Buenos productos Gracias, Rosy Gracias Gracias Gracias